Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Con cualquier comentario, sugerencia y o regaño que usted tenga, con mucho gusto, lo recibo aquí, no llamadas telefónicas. Licenciada Azulma Rosario. Para la semana que viene, tal como prometí, vamos a hacer el estudio de cuál ley aplica, pero estoy encontrando una carta circular firmada por el secretario Zaragoza del Departamento de Hacienda, la carta circular 1300-10-16, el 15 de octubre del 2015, o sea que tiene un poco más de un año, y habla sobre una orden ejecutiva del gobernador, sobre la liquidación de licencias de los funcionarios nombrados por él. Estoy estudiando cuál es la base legal y de hecho leí algo interesante que le dan retroactividad a esta carta circular. Aquí hay algo que no empata, que no suena bien porque va como que es como en contravención de la ley de reforma fiscal del 2014 que te establece claramente que tiene que haber una disminución de gastos, que los gastos deben ser verdaderamente, deben tener una razón pública, pública. Entonces, algo que le beneficia a unos funcionarios en particular, yo tengo mis serias dudas de la legitimidad de eso. Así que le pido al pueblo de Puerto Rico que me den una semana para poder hacer ese estudio, porque para mí hay algo que aquí no cuadra, y la retroactividad que le da tampoco me cuadra. Normalmente tú no das retroactividad a ninguna, ni ley, definitivamente, a menos que sea para beneficiar a alguien y particularmente se hace en el ámbito penal. Así que permítame hacer un buen estudio de esto para poder entonces hacer una expresión razonable, seria, veraz. Porque yo no puedo hacer expresiones que no lo sean, deben estar amparadas en la ley. Con relación al nombramiento de Wanda Vázquez y la coronel Hernández de Frehley, esto no es una cuestión de si son mujeres o no, esto es una cuestión de que son personas capacitadas, que tienen un bagaje educativo y de servicio, y que es lo que le da legitimidad a su nombramiento. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de situaciones que son históricas, más allá de lo que tenga que ver, ¿verdad?, con otro tipo de planteamiento. Y que es la primera vez que hay una persona, una mujer, que va a comandar a los policías de Puerto Rico, a la superintendencia, es la primera vez. En el caso del Departamento de Justicia, no es la primera vez, hubo una secretaria de Justicia, que hoy en día es juez del Tribunal Supremo, Anabel Rodríguez, así que Wanda sería la segunda en ocupar ese cargo en propiedad, porque ha habido situaciones donde ha habido secretarias, ¿verdad?, interinas, comandando el departamento. Interesantemente, el grupo anticorrupción, del que yo formo parte como representante de la Oficina de Ética, se va a conformar prácticamente de mujeres, porque está la presidenta del panel del FEI, está la contralora de Puerto Rico, está la fiscal federal Rosemilla Rodríguez, y ahora se une a los trabajos Wanda Vázquez. El único varón es el que representa, que es el agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico. Así que va a ser un grupo anticorrupción de mujeres. Interesante porque agradezco que Efraín haya traído a colación, que no solo las mujeres, pues en diferentes estudios hemos salido, ¿verdad?, adelante. Pues somos personas organizadas, somos multitasking, y podemos hacer muchas cosas a la misma vez, yo creo que es parte de nuestra naturaleza, el wiring de nuestra cabeza. Así que yo confío en que estas compañeras, mujeres, van a hacer una diferencia en el servicio público para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Y para citar de dónde viene la fuente de información, es de aldia.microyuris.com, o sea que es una revista jurídica también, lo cual refuerza entonces también la información, y fue un estudio que se hizo para entonces poder llegar a estas conclusiones, o sea que tampoco es que estamos diciendo algo porque lo sacamos de la nada, sino que hay un estudio que se hizo para poder entonces determinar que ahora mismo las mujeres están demostrando mayor ética que los varones en lo que es la industria de la abogacía o en la práctica de la abogacía. Pues yo le quiero decir a los amigos que nos acompañan que no se sientan intimidados, todo lo contrario, que se sientan motivados al tener de supervisora y o jefa a una dama, en algún lado hay que tirar las rayas y llegar a la realidad de la vida, esa es la realidad. Mire, yo lo digo por ejemplo, yo tengo dos hijas, tú lo sabes. Yo le tengo un respeto tan grande a mis dos hijas, como ser humano, como damas que son, como profesionales que son, que yo no tengo en mi mente, en mi corazón y en mi honestidad, no tengo espacio para discriminar contra una mujer porque el que yo pueda discriminar con mis hijas me va a escuchar, pero no a través de la televisión, me va a escuchar personalmente, es un abuso el uno no reconocerle a las damas que tienen ese derecho, pero a mí mi molestia está en que hay que reconocérselo, no, eso está ahí, eso está ahí, tú sabes. Está ahí, Jorge, y gracias a Dios que cada vez está más afianzado, lo que pasa es que hay que reconocer también que tenemos que evolucionar, en esa evolución está el reconocimiento de todos los seres humanos, y respectivamente de su sexo, de su raza, de su condición social, o sea, todo está íntimamente relacionado. En una igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, sin duda alguna, y ese respeto se tiene que demostrar con actuaciones, no puede ser meramente de palabras, y yo pienso que el reconocer en estas funcionarias que van a comenzar a hacer sus labores a partir de enero del 2017, que tienen los atributos profesionales y de experiencia, yo creo que es extraordinario, y es meramente una forma adicional de demostrar que todos los seres humanos somos iguales, y respectivamente de cualquier otra consideración. Así que ahí se los dejo. Yo felicito al señor gobernador electo, al doctor Ricardo Rosselló, por esa iniciativa, en el sentido de que nos está dando una clasecita a todos, indirecta y directamente, de que esa es la vida, esa es la realidad de la vida, y con esa tenemos que vivir. Bueno, aquí se ha puesto de moda hablar de equidad de género. Todo el tiempo. Pues eso es equidad de género. Claro. En acción. Eso es así. O sea, por eso digo que no es cuestión de hablar de estas cosas, es demostrarlo con las actuaciones, con los hechos. Yo creo que pienso que es una extraordinaria forma de demostrar que hay equidad de género. Mira, hay otro tema que está discutiéndose todos los días. En este momento de transición, que finaliza una administración y comienza otra, los nombramientos de los funcionarios a jueces. Tenemos jefes de agencias en la actualidad de esta administración que ya han sido nominados y unos aprobados para ser jueces del tribunal apelativo y de primera instancia también. Sí. Y eso a la gente como que no le gusta, como que no le cae bien. Bueno, no es la primera vez que eso ocurre. No. Vamos a ser honestos. Ni aquí, porque en Estados Unidos ocurre de forma así. Volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. La respuesta va a ser tradición. Bueno. Pero ¿dónde se va a tirar la raya? También político. Recién ayer me enteré que al derrotado candidato a senador por Mayagüez, Efraín de Jesús, que no cuestionó sus méritos. De hecho, me dijo los otros días que era de mi misma clase de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Me gradué en el año 79, hace 37 años. Ha sido nominado para juez. Del tribunal superior. Y yo pienso, no, yo creo que es de apelaciones. No, yo oí la noticia esta mañana que es superior. Bueno, hay unos cuantos nombramientos a jueces de apelaciones. Hay unos nombramientos que se retiraron de jueces de apelaciones. Porque yo conozco hacia dónde va dirigido ese retiro, ¿verdad?, de esos nombramientos a jueces de apelaciones. Algo, en mi intuición me dice que estas personas, naturalmente, una vez hay un cambio de gobierno, y se lo digo en el pasado, en el presente y en el futuro, lo que están haciendo es acomodándolo. Y es triste, porque uno esperaría, ¿verdad?, que en el sistema judicial de Puerto Rico vayan aquellas personas que tienen unos méritos, ¿verdad?, ganados, trabajados, que tengan esa interacción con el sistema judicial particularmente, que hayan sido preferiblemente, por lo menos, si a mí me preguntan, abogados que han estado muy relacionados en el ámbito de la litigación, porque eso es lo que van a ver los jueces, abogados litigantes frente a ellos, fiscales. Y debe haber una enorme experiencia en ese ámbito. Yo sé que el colegio de abogados lleva décadas, décadas, exigiendo que haya una mejor evaluación de estas personas que entran a ser jueces. Lo que pasa es que el colegio de abogados tiene también sus issues. Todo el mundo tiene sus issues. Todo el mundo los tiene. O sea, yo recuerdo que en más de una ocasión he escuchado que yo soy X, yo soy Y, porque me nombró X o Y. Bueno, tendrán que traer una persona de la luna. O tendrán que variar la fórmula de cómo las personas acceden a las posiciones de gobierno. Y es injusto. Es muy injusto porque yo pienso que las personas nos deben medir por nuestro intelecto, por lo que podemos aportar, ¿verdad? Por nuestra experiencia y por nuestra educación. Y, naturalmente, por un corazón que esté claro en que es para servir, no para servirnos. Si tú conjugas todos esos factores, incluso a la adjudicatura, el pueblo de Puerto Rico se puede sentir tranquilo. Yo tengo miseria reserva. No voy a decir nada más. Tengo miseria reserva. Porque nosotros lo hemos visto en acción. Deberíamos tener un sistema de méritos hace muchos años, Jorge. Yo entiendo que se nos ha ido de las manos todo lo que son los temas de nombramiento, todos los temas que tienen que ver con ética. En la política, la política partidista, mira. Por eso tenemos una junta, Jorge. O sea, por eso tenemos una junta. Que es más claro, exacto. Yo tengo un mensaje que me llega. La licenciada Azulma Rosario hizo comentarios ahorita de que ella tiene serias dudas sobre estas compensaciones. Inclusive no citó la ley. Va a hacer una evaluación para traernos las el martes entendiendo por las palabras de ella. Y usted me corrige en vivo, aquí en el aire. Si usted no está de acuerdo con este tipo de compensaciones. No estoy de acuerdo. Pues entonces yo recibo un mensaje de texto. Dígale a la licenciada Rosario que comente sobre la liquidación al alcalde de Toa Baja. Vamos a lo mismo. No entremos en la cuestión político-partidista. Estamos hablando que lo que es malo para uno es malo para todos. Lo que es bueno para uno, bueno para todos. Yo ni le voy a pedir a la licenciada que comente porque ya ella hizo el comentario a través de todos los servidores. Lo que ella entiende, eso es opinión personal, no es de su agencia, es su opinión personal de lo que ella entiende que debe ser lo correcto y lo incorrecto y eso cubre a todo el mundo. Eso la cubre a usted, que me escribe, me incluye a mí, a todos aquí presentes. Y los que están viéndonos en televisión. Yo creo que uno de los problemas grandes que tenemos es la política partidista. Y salir de eso, señores y damas, es bien difícil. Pero se puede trabajar en eso. Pero hay que comenzar a trabajar en eso. Hay que ajustar las leyes y hay que dejarse de chiquita. Es como... No es fácil, licenciada. Mira, se debe elegir para que los senadores y los representantes no puedan estar más de 12 años. ¿Y quién va a elegirlo? ¿Tú has visto a alguien que quiera votarse del trabajo? Seguro que nadie. A ver, mira, yo... Yo se propuso. Yo sé. Yo se propuso. Pero llega... No llega a primera base. En la década del 90. No, no llega ni a primera base. O sea, eso es como dar un toque de béisbol que la bolita se queda a mitad de camino. ¿Sabes? Ni un toque, son un ponche automático. Y son cosas que son buenas. Honestamente, son buenas, necesarias y son bien saludables para nuestra administración pública. Pero ¿quién lo aprueba? Pero mira la única meralidad. O sea, y eso fue a votación. Y entonces, después de eso, el proceso se detuvo completamente. O sea, los ejemplos más claros no los podemos tener. O sea, verdaderamente no hemos tenido la voluntad de nosotros arreglar nuestro país y llevarlo a la posición que se supone, como, ¿verdad?, de forma ética nosotros lo llevemos. Hemos tenido las oportunidades y los políticos no han tomado las decisiones correctas. Entonces, ahora nos quejamos por lo que tenemos. Pero mire, es consecuencia de nuestros propios actos. No es consecuencia de actos de nadie fuera del país. Es de nosotros mismos, Jorge. Y entonces, a mí lo más que me duele es que seguimos viendo los mismos comportamientos. No vemos cambios dentro de las conductas de los seres humanos que están dentro de esas posiciones políticas. Y esto es peligroso. O sea, porque entonces, no vemos que ninguno de ellos sea enjuiciado también por la toma de este tipo de decisiones. Yo entiendo que es momento de que aquí se enjuicien a varias personalidades del gobierno que han tenido que ver con actos de corrupción para que esto se acabe de una vez por todas, Jorge. Porque es que ahora mismo no hay forma de detenerlo de la forma en que está estructurado el sistema. Yo estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. En un punto, digo, si tú lo favorecías, yo creo en las dos cámaras. Debido a como está compuesto nuestro gobierno y nuestra sociedad, tener una sola cámara es como tener dos gobernadores peleándose cabeza a cabeza el día entero. Porque al momento de aprobar el proyecto, no, no, no. Esto va a ser Pichel Sancrín con el primer ejecutivo. Eso no existe. Eso no existe. Ni aunque sean del mismo partido, eso no existe. Esa no es la realidad de la vida. Yo por ese caso, pues, pues tengo mi reserva. Pero te lo menciono porque en su momento la única meralidad ganó. Y entonces no hubo entonces el valor de parte de los políticos para entonces llevar a ejecutar la decisión del pueblo. O sea, eso es lo que me estoy... ¿Quién se va a votar? Definitivo, sí, pero... Hola, si me permite. Cuestión de privilegio personal. Es suyo. No estoy de acuerdo con ningún pago de compensación final. Ni a jefes de agencia ni a alcaldes. A ninguno. No importa el partido. Yo pienso que es una mala utilización de los fondos públicos y yo pienso que lo que corresponde es que se tomen sus días de vacaciones. Si no lo pueden tomar completo porque ningún jefe de agencia se puede ir por 30 días corrido. Bueno, pues, haga... Yo lo que hago es que a veces cojo 5, a veces cojo 10, ¿verdad? Aprovecho cuando hay cierres administrativos en la agencia para poder entonces disfrutar de unos días de vacaciones. Yo no entiendo por cómo un ser humano puede trabajar en una agencia que es tan... O sea, es bien retante, es bien estresante, sin coger nada, ningún tipo de día de... Y de enfermedad, ni te cuento. O sea, no conozco a ningún ser humano que sea tan saludable que nunca se enferme por el amor a Dios. O sea, que yo pienso que es inmoral. Y yo pienso que se debe, si no existe ahora mismo una ley vigente, se debe legislar para prohibirlo, para alcaldes y para jefes de agencias. A mí me gustó mucho lo que usted dijo de la agencia suya, que usted está obligada a tomar esos 30 días dentro de ese año fiscal. Si lo dice la ley de ética. Si usted no lo hace, pues usted los perdió, como dicen. Pues, así es la vida. Ok, porque hay otros compañeros de agencia que dicen, bueno, yo los quiero coger, pero por mi trabajo y las exigencias del trabajo no los puedo coger. O sea, que usted sometió a su familia por cuatro años en no tener ni un solo día libre. Eso está fuerte. Eso no se lo cree nadie. Eso es así. Eso no se lo cree nadie. Pero yo lo que estoy de acuerdo es con lo que tiene la oficina de ética gubernamental que nos expresa la licenciada. Se debería elegirla y debería aplicar a todas las agencias del gobierno. Usted tiene 30 días vacaciones, que son muchísimos, tiene 30 días vacaciones para tomar en el año. Si los toma, tiene todos sus derechos. Si no los toma, no se acumulan. Se pierden debido a las necesidades de sus servicios. Recuerde siempre que cuando usted acepta una de estas posiciones, ya usted sabe, ya usted sabe, por lo menos se supone que sepa, si no lo sabe, estamos en problemas mayores. Usted sabe cuáles son sus responsabilidades. Programe su calendario. Usted tiene sus asistentes. Sabemos que en toda la agencia hay sus altas y bajas. Hay unas que son más competidas que otras, digamos la policía de Puerto Rico, que yo entiendo que eso es un trabajo minuto a minuto porque los asuntos cambian continuamente, pero aún así, en todas debe proveerse que sin excusas. O sea, esto no es voluntario ni por necesidad del servicio. 30 días al año y se acabaron ahí. Cuando finaliza el cuatrenio, no tienes compensación, ya tú la tuviste. Tuviste tus días de vacaciones. Yo tengo una pregunta con relación, ¿verdad?, a la toma de decisiones de estos 12 millones y la Junta de Control Fiscal, que es la que se supone que ahora mismo está administrando el país. ¿La Junta de Control Fiscal tomará cartas en el asunto con esta decisión de estos bonos? Porque, sinceramente, yo entiendo que nosotros en este punto en que nos encontramos es inverosímil nosotros ver una situación como esta y entonces que tenga que entrar la Junta de Control Fiscal a dar un bofetón para que ver si de una vez por todas nuestros políticos se enderezan y empiezan a tomar las decisiones correctas, yo no entiendo que estaría muy bien de parte de ellos ahora mismo tomar esa decisión porque nosotros no tenemos ahora mismo cómo mantener nuestro país y estamos ahora mismo viendo las pensiones de los jubilados se van a ver afectadas en meses. O sea, y eso estamos hablando de un clase de problemazo a nivel social para nuestro país que nosotros no estamos viendo la envergadura de los problemas sociales que nosotros vamos a tener de cara a futuro entonces estas decisiones verdaderamente lo que demuestran es que nosotros nuestros políticos no les interesan los problemas sociales por los que está pasando nuestro país porque están pendientes a ellos o sea, estas decisiones denotan verdaderamente cuáles son sus principios y valores. Lamentablemente se me acabó el tiempo pero tengo que leer esto la persona que me escribe sobre la opinión tuya del alcalde de Toa Baja me aclaro lo siguiente y con todo respeto lo tengo que llevar al aire pido excusa por mi petición pero no quería que la vieran políticamente es que en Toa Baja hay más de 100 empleados esperando liquidación de Head Start desde mayo y no han sido liquidadas sus compensaciones ese y le agradezco su ejemplo dama ese ejemplo es el que estoy seguro que si chequeamos todas las agencias del gobierno de Puerto Rico hay empleados en esas situaciones y si no hay empleados hay suplidores que su vida depende de su negocio de que le hagan el pago que le tienen que hacer en vez de llevarse los 12 millones para otro lugar gracias por su aclaración dama se lo agradezco y estoy de acuerdo con usted 100% antes de hacer liquidaciones vamos a pagar responsablemente dinero que ya se ganaron trabajando con el sudor de su frente empleados para llevar la comida a su casa no para irse de vacaciones cuando se acaba un cuatrenio gracias licenciada por estar con nosotros con la costumbre y la esperamos el martes ansiosamente para compartir y esa información que usted nos va a conseguir como no con gusto y mucha felicidad a usted y toda su oficina de parte nuestra y de parte mía en la semana de ética muchas gracias muchas gracias Efraín y saludos a la licenciada Denis Flores que fue compromisos previos esta licenciada se me escapa a veces yo le he dicho que hablé con los jueces que no puede tener caso los martes porque está conmigo amigos muchas gracias por estar con nosotros y los espero mañana nuevamente con nuestro panel de salud el muy esperado por todos ustedes que tengan un lindo y excelente día esto se repite a las 7 los que nos están viendo a las 7 no nos volvimos locos es que es una repetición para el disfrute de todos ustedes y de nosotros buen día good morning to you good morning to you this will be a very special day gracias